Chaine, 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 Chaine Que vivan las pussies, traigo la mierda pendida cogiendo el pussy Aunque no quieran mostrándome el flow caliente todo el cruz No paro que me tiren todas las cuchis Dejando la mierda, tomando la mole y calzando la cuchina Que vivan las pussies, traigo la mierda pendida cogiendo el pussy Aunque no quieran mostrándome el flow caliente todo el cruz No paro que me tiren todas las cuchis Dejando la mierda, tomando la mole y calzando la cuchis Calzando la cuchis, me voy para el antro rebotando minas porque hasta ahora están todas looking Dicen que no la rechace que yo soy su aliquín Siempre pegado no soy el feel, aunque confunda es mamá frame Tengo la data, estoy así, estoy pegado como un misil Rebota la puto que no la quiero, perdón por tirar esta mierda bueno No traigo nada, siempre soy sincero, flot de perre pleno como el Tego Descansan porque es lo que yo prefiero, pero amistades me quedan el guero No sé que cuentan si caen primero, maduro y seco yo me creo hielo Dejando la huella a los solteros, pase de viaje y no me quedo en freno Estoy pegado, me gané al cielo, ya no sonrío, solo me desvelo Que vivan las pussies y no me muero, queda caliente y me echamos un bombelo Que me apure, que le apague a estos fuegos, volando como si fuiste Que vivan las pussies, traigo la mierda vendida cogiendo el fuzzi Aunque no quieran mostrándome flow caliente todo el cruzi No paro que me tiren todas las bullshits Dejando la mierda, tomando la mole y calzando la gucci Que vivan las pussies, traigo la mierda vendida cogiendo el fuzzi Aunque no quieran mostrándome flow caliente todo el cruzi No paro que me tiren todas las bullshits Dejando la mierda, tomando la mole y calzando la gucci Si no pilyn la ni calzando la giö No paro que me tiren todas las bullshits